Va a ser un hito en la historia, sin lugar a dudas, porque pone a las políticas espaciales en conjunto con el desarrollo del país. Así que va a ser para beneficio de todo, más de 200 científicos argentinos trabajaron en este proyecto desde el INVAP, pero todo el país ha contribuido y esto es lo que sucede cuando el Estado apoya el desarrollo científico al servicio de la producción. Como política argentina, que es utilizar la actividad espacial como herramienta de política exterior, en particular de la integración, lo hacemos con todo el resto de los países de Latinoamérica. Realmente es un observatorio. Son ocho instrumentos, de los cuales siete prácticamente trabajan en el INVAP. Y uno de los instrumentos que es muy importante, es un instrumento tecnológico, el famoso TVP, que estamos nosotros probando sistemas que van a servir para control de actitud de satélite y para el sistema de navegación guiado y control en nuestro propio sistema de acceso al espacio, que estamos desarrollando. Eso lo estamos probando ahora. Entonces, esta misión desde el punto de vista de lo que es la Argentina, es de una complejidad única. La Argentina promueve, la complejidad con los países latinoamericanos, la formación de una agencia espacial. Es una de las mejores formas de integración. Dos, los socios que yo elijo en la ejecución de los proyectos, no en el uso, que es el primer caso que te dije, tienen que ser de más en un nivel. ¿Por qué? Porque nosotros no aceptamos ser segundores. ¿Qué quiere decir? Si la NASA tiene recursos para ser mil, en un campo determinado, que es la observación de la Tierra, que es lo que nuestro plan espacial decidió. No es que nos vamos a la Luna porque no nos gustaría. Está claro. Por supuesto que nos encantaría. No tengo la plata para hacer eso. Si me preguntás si los argentinos podríamos, si tengo pibes para hacer eso, son maravillosos. Los argentinos yo creo que pueden hacerlo. Habría que tener recursos. Pero el plan espacial nuestro está centrado en lo que se llama observación de la Tierra. Mirá para arriba, mirá para abajo con un objetivo de socioeconómico del país. Máxima ciencia, máxima tecnología con un objetivo de socioeconómico. Entonces, no voy a ser segundón. La NASA tiene para ser mil, yo tengo para ser uno, el mío tiene que ser tan bueno o mejor que el de ellos. Cuando alguien me preguntó antes, ¿Por qué decimos que es una misión argentina? Es una misión argentina. Porque esta misión hace lo que la Argentina necesita.